Música Hola maquiquitos que tal? Bienvenidos una vez mas con Hideki Adventures En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de como jugar League of Legends Espero que todo quede muy claro y si tienen alguna duda por favor dejeme en la caja de comentarios Así que bueno vamos a empezar con el tutorial Nosotros tenemos nuestra interfaz del juego y justo cuando vamos a empezar a jugar vamos a tener un tutorial Este tutorial viene pues ciertamente para que tu vayas viendo los aspectos muy muy básicos del juego Como es que tienes un campeón que tiene habilidades y que tienes que comprar cosas en la tienda Muy bien pero hay muchas cosas que no nos explica este tutorial y por esa razón estoy haciendo esto Así que vamos a empezar con lo siguiente Una vez que terminas tu tutorial tu puedes entrar a jugar una partida Para jugar una partida tu puedes jugar jugador contra jugador Que te aparecerán aquí partidas normales de reclutamiento También te van a aparecer partidas de Ranked solo o Duo Y partidas flexibles que serían de equipos de 3 y de 5 Muy bien también tenemos aquí lo que es el Aram Aram significa que todos van a jugar en una sola línea y va a ser 5 contra 5 y tu campeón se elegirá de manera random También tenemos lo que es el Teamfight Tactics que esa es otra historia Posteriormente también tenemos partidas de manera cooperativa contra la inteligencia artificial Ciertamente yo estoy en el PvE y aquí no hay no puedo seleccionarlo Así que rapidísimo les voy a explicar que es tú con otras 4 personas o tus amigos Haciendo un conjunto de 5 personas jugando contra 5 computadoras Muy bien estas partidas son de entrenamiento básicamente para que tú vayas viendo bien lo que son los ítems, los campeones y ciertamente las líneas El entrenamiento que funciona para lo mismo que tenemos el tutorial o la herramienta de práctica Esto es para que tú puedas ir probando, le haces a los nuevos campeones O un campeón ya sea que esté gratis o que conseguiste nuevo y te metes a la herramienta de práctica Para que vayas probando sus habilidades según el nivel, vayas leyendo como escalan sus habilidades según el daño Podemos crear también partidas personalizadas con nuestros amigos Jugar en equipos de 1 contra 1, de 2 contra 2, de 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5 como tú lo quieras ver 1 contra 5 si quieres Muy bien y también tenemos unirse a partidas personalizadas Esto es por si quieres encontrar a tus amigos en las partidas pues aquí también los vas a encontrar Muy bien amigos y vamos a empezar también con lo que son, que es un campeón El campeón es un personaje con el que tú puedes jugar y hay diferentes tipos de campeones Y aquí tenemos la lista de campeones que podemos utilizar Muy bien, aquí vamos a ponerle mostrar no en propiedad y posición más popular Muy bien ¿Para qué? Para que tú vayas viendo que existen varias posiciones Les voy a explicar rapidísimo el mapa El mapa se divide en tres líneas, tenemos la línea del top, tenemos la línea del mid y tenemos la línea del bot En esas tres líneas aparecerán minions que son monstruos del juego que van a ir empujando la línea Tienes que destruir todas las torres, los inhibidores y el nexo así como lo viste en el tutorial Ciertamente para cada una de estas líneas se juegan posiciones Tenemos de la misma manera las posiciones que son top, mid y en el bot tenemos dos posiciones que son El AD Carry y el Support Tenemos una quinta posición la cual es la jungla En la jungla tendremos a un campeón el cual irá obteniendo oro y experiencia matando monstruos dentro de la jungla Hay diferentes tipos de monstruos y también podemos encontrar en el río lo que son el varón y el dragón De eso hablaremos más adelante Regresamos rápido a ver los campeones y aquí tenemos a los campeones que nos recomienda Riot para ir en top Recuerda que los campeones los puedes utilizar no solo en una línea También los puedes utilizar en varias líneas Por ejemplo yo he visto Garens que se van mid, que se van Support, que se van jungla Ciertamente aquí no nos recomienda porque es la posición más popular dentro del juego Y esta posición ciertamente nos va a venir como anillo al dedo al momento de seleccionar el campeón que nosotros ¿Cómo vas a seleccionar el campeón? Pues vas a seleccionar el campeón según te vayas saliendo, lo vayas obteniendo o lo quieras comprar ¿Cómo lo vas a seleccionar? Pues según tus gustos ya sea como se vea, las habilidades que utiliza o que te guste como se juega con él Tú te vas a sentir cómodo según el campeón que quieras utilizar y la línea que vas a elegir Ciertamente si eliges a un timo no vas a jugar clasificatorias con un timo jungla Porque eso sería muy troleo a menos que seas un timo super experimentado Aún así me parece una forma de trolear, él es el famoso timo Y bueno chicos ahora tenemos aquí los campeones que podremos utilizar en la jungla La verdad a mi me gusta mucho jugar jungla que es lo que más juego y estoy aprendiendo otras líneas Pero básicamente todos estos campeones a la mayoría yo los he jugado y ciertamente de jungla Muy bien aquí tenemos los campeones que tú puedes utilizar en mid, en la línea del medio Y tenemos que la mayoría son magos, si uno que otro que va a utilizar poder de ataque Pero ciertamente la mayoría son magos, también tenemos campeones cuerpo a cuerpo De los cuales nos van a hacer un poquito más complicado Pero esos campeones cuerpo a cuerpo porque son seleccionados de mid si todos los demás son rango Son seleccionados en mid porque su movilidad es muy buena Y así vas a ir conociendo cada uno de los campeones conforme vas jugando Una vez que ya conoces a todos los campeones o a la mayoría Ciertamente te va a ser mucho más fácil ya sea enfrentarte a tu contrincante o elegir al campeón que te gusta Tenemos aquí a los campeones de la línea inferior como AD Carry que son los que hacen el daño Y tenemos aquí los campeones de línea inferior que son los soportes, que son la línea de apoyo Son los campeones que van a estar ahí para proteger al AD Carry, para ayudarle, para darle buffos Para mejorar su daño, su velocidad de ataque, etc. O curarlo y ciertamente para ganar esta línea Por lo tanto tenemos que en la línea superior se juega un campeón En la línea del medio se juega un campeón Y en la línea inferior se juegan dos campeones Y de ahí el posicionamiento de la jungla Muy bien, por lo tanto tenemos ya visto todo esto Y tenemos que elegir a nuestro super campeón ¿Cómo vamos a elegir a nuestro campeón? Pues dependiendo de la línea que vamos a utilizar Yo voy a jugar con el señor Jax en esta ocasión Hace mucho que no juego con él Jax es un campeón híbrido ¿Qué quiere decir esto de que sea híbrido? Que puede ser tanto de daño de ataque como de daño de habilidad Sus habilidades son que la Q se va a aventar hacia el personaje enemigo La W va a dar un golpe La E va a esquivar todos los ataques que reciba durante un breve periodo de tiempo Y de ahí va a stunear a los enemigos Es decir, lo va a dejar inmóvil sin poder activar nada Su R lo que va a hacer es que le va a dar daño adicional Mágico, escala con daño de habilidad Y después puede activar esta habilidad para también ser más fuerte Muy bien, dándole armadura y resistencia mágica Este es el campeón que yo voy a utilizar ¿Para qué hablo de esto? Para nuestro siguiente punto Antes de ir al siguiente punto Les voy a explicar rapidísimo Conforme vas subiendo de nivel A ti te van a dar hechizos de invocador Son dos habilidades adicionales que puedes utilizar dentro del juego Estas habilidades tienen una reutilización dependiendo de la habilidad Por ejemplo, tenemos curación que lo que hace es curar entre 90 y 345 de vida Según el nivel del campeón Y otorga 30% de velocidad de movimiento adicional Esta habilidad curar y fantasma te la dan en cuanto eres nivel 1 En fantasma tu campeón aumenta su velocidad de movimiento durante 10 segundos Y otorga un máximo de 28-45% dependiendo del nivel Conforme vas subiendo de nivel Como ya les había comentado Te van a ir dando más hechizos Hay hechizos que solamente se pueden utilizar en cierto modo de juego Por ejemplo, estos solo se utilizan Aram Al igual que Marca La bolita de nieve Ahora, aquí lo importante es ¿Cómo voy a elegir mis hechizos de invocador? Ciertamente, en la línea de top Normalmente vamos a llevar Destello y Teleport ¿Por qué? Porque la línea de top está bastante lejos del nexo Y nos tardamos mucho en llegar Además de que el top ya tiene como esto por default De que va a llevar Teleport para moverse a otras líneas Para regresar a su línea Y así poder ayudar en todo el mapa Ciertamente, si tu modo de juego va a ser Ir simplemente con mucha velocidad de movimiento Y ayudar con cada que se pueda Y no cada que sea necesario Entonces pueden utilizar Prender Aquí ya es muy a decisión de cada quien El meta nos dice que el top va a llevar Teleport En la línea de en medio vas a llevar Destello y Ignite En ocasiones vas a llevar Barrera Sanación o Teleport Esto depende mucho contra que te enfrentes O que vayas O cual sea tu estrategia de juego Ciertamente, lo que más se ve Es Destello, Prender Si eres Mago, Rango O ciertamente que aguanta muy poco Te vas a llevar Barrera Te vas a llevar Curar Te vas a llevar Teleport Incluso te puedes llevar Limpiar ¿En qué momento vamos a llevar Limpiar? Vamos a llevar Limpiar en el momento En el que nos toque contra un equipo Que tenga demasiados Stunts ¿Si? ¿Por qué? Porque Limpiar Lo que hace Aquí lo podemos ver Pum, le pegó el Ulti de Ashe Y se quitó el Stunt Este Stunt Si digamos que dura No recuerdo bien 4 segundos Una cuestión así Pero es Tú te lo quitas Te pega e inmediatamente te lo quitas También funciona con la R de Morde Que cuando te mete al Reino Espiritual Tú lo utilizas Y te saca del Reino Espiritual Todo esto va de la mano Con que tú no sepas Esquivar correctamente Que digas Es que no voy a salir vivo De Morde De que creas que es mucho más útil Llevar un Limpiar Que un Prender ¿Cómo lo vamos a elegir? Si nuestro equipo enemigo Tiene demasiado Stunt O si hay un Morde Al que le tengas miedo Así que es bien importante Que tú vayas viendo ahí Qué hechizos vas a elegir Posteriormente tenemos La línea inferior En lo que son Los AD Carries Normalmente llevan Destello y Barrera O Destello y Sanación Esto para que Se muevan más rápido Con la sanación Y también puedan escapar Y curarse Porque es bien importante Que entender Porque es importante Entender que los AD Carries No aguantan mucho Y ciertamente Tienen que abusar De sus habilidades Muy bien Ahora aquí tenemos También en línea inferior A lo que es el Support El Support normalmente Lleva Destello y Extenuación ¿Para qué? Para la Extenuación Lo que hace es que Relentiza A un enemigo Y también Le reduce 40% Su capacidad de daño Ahora es bien importante Esto Porque son solo 2.5 segundos Y lo que va a ocurrir Es que se te va a dar Muchísima ventaja Contra el enemigo A menos que ciertamente Lo salven O escape Es bien importante Ahí que tú Como Support Lleves Destello Y Extenuación En ocasiones Cuando el AD Carry Lleva Barrera Tú vas a llevar Destello Y Sanación Ahora con campeones Como lo son Pike U otros asesinos Normalmente Llevan Destello Y Prender Aquí es bien importante Que el Support No se lleve Las muertes Para que el AD Carry Se pueda Fidear Le llamamos Cuando tiene Muchas muertes Muchos puntos Y de esa manera Tenga el mayor daño posible Ahora nos vamos Con el Jungla No menos importante Pero ciertamente El último Que vamos a ver En este momento Los hechizos Para el Jungla Va a ser Aplastar Y Destello En ocasiones En lugar de Destello Llevan Fantasma Pero es raro ver eso Destello Y Aplastar ¿Por qué? Porque Aplastar Lo que hace Es que le hace Muchísimo daño Al monstruo enemigo Y además Al Jungla Lo va a curar Además tenemos Que si el Jungla Se compró Un ítem Para la Jungla Estas espadas Lo que te dan Es una mejora En la habilidad De aplastar Lo que es Poder lanzarle El castigo A un campeón Enemigo Y de esa manera Poderle hacer daño Relentizarlo Quemarlo O dependiendo De lo que nos dé La habilidad Según el arma De jungla Que se haya comprado El jungla De aquí Este es bien importante Porque va incrementando Su daño Conforme el campeón Va subiendo de nivel Si tu equipo Si tu equipo Decide hacer El Baron Asher O el dragón Entonces Es bien importante Que tenga activo El smite Y de esa manera Poder lanzárselo Justo cuando le queda Esa cantidad de vida O lo más Corto posible Ya que el enemigo Te lo podría robar Por eso es tan importante Que el jungla Lleve el smite Y ahora si Vamos con las runas Ya visto esto Vamos a crear Una partida Y vamos a invitar A nuestros amigos Tenemos A Ryojin Y a dragón Muy bien En lo que acepta Nuestro amigo Ryojin Vamos a la colección De nuevo Y nos vamos a ir a runas Una vez que tengas Nivel 10 Me parece Vas a poder seleccionar runas Como vas a seleccionar Tus runas Esto dependiendo Del campeón Y las habilidades Muy bien Es bien importante Ahí Que yo te recomiendo Que veas guías Te voy a dejar Una en la descripción Del video Pero es bien importante Que vayas leyendo Que estás poniendo Por ejemplo Yo voy a crear Mi página de runax Para Jax Porque quiero jugar Un Jax jungla Y me voy a ir Con precisión Muy bien Vamos a ver Ataque Intensificado Golpear a un campeón enemigo Tres veces consecutivas Te dejará vulnerable Lo dejará vulnerable Por lo que le infliges Daño adicional Y recibe más daño De todas las fuentes Muy bien Con Jax No es difícil Meter tres golpes Por lo tanto Vamos a seleccionar Estarte ¿Por qué? Las siguientes En los siguientes 1.5 segundos Tras dañar a un campeón Obtienes una gran cantidad De velocidad de ataque Compás Compás letal Te permite Sobrepasar el límite De velocidad de ataque Temporalmente También esta Podríamos utilizarla Para que nuestro Jax Ataque rapidísimo Esta me gusta mucho Siempre que me enfrenta Un Jax Trae esta runa Pies veloces Atacar y moverse Genera acumulaciones De energía A las 100 acumulaciones Tu siguiente ataque Te cura Y te otorga Velocidad de movimiento Adicional Esta con Jax No me conviene mucho Porque pues Jax De por si Ya se va a curar bastante Después tenemos Conquistador Otorga acumulaciones De fuerza adaptable Al atacar a campeones Enemigos Tras conseguir 10 acumulaciones Te curas una porción Del daño que inflijas A campeones Ahora Me voy a ir jungla Por lo tanto Conquistador La voy a ir utilizando Muy poco Dentro de lo que sería El early game Tal vez me sirva Para la parte Más adelantada Del juego Pero tendría que Seleccionar En este caso Como voy jungla Con paz letal Y o ataque intensificado Vamos a probar Ataque intensificado De las cuales Vamos a seleccionar Estas 3 Y para no hacer tan largo Esto les voy a decir Que seleccionen triunfo Ya que los asesinatos Y asistencias Restaban un 12% De la vida que te falte Y otorga 20 de oro Adicional Es importante esa parte Vamos a seleccionar Leyenda de prestresa Los asesinatos Y asistencias Otorgan velocidad De ataque permanente Nos hacen atacar Más rápido Es importante Que participemos En muchas muertes Dentro del juego Y vamos a elegir Golpe de gracia Infliges más daño A los campeones enemigos Con poca vida Esta también es Importantísima De ahí vamos a seleccionar Como runas secundarias Brujería Y en brujería Vamos a llevarnos Celeridad Todas las bonificaciones De velocidad de movimiento Son un 7% Más efectivas sobre ti Y tu velocidad de movimiento Aumenta un 1% Entonces es importante Para que con Jax Dentro de la jungla Y para ir a ayudar A otras líneas Nos movamos muy rápido Y después vamos a utilizar Lo que es Se avecina tormenta Obtienes Cada vez más Daño de ataque O poder de habilidad Adaptable Durante el transcurso De la partida Esto es importante Para el Jax Ya que Dependiendo de lo que Nos hagamos Si daño de ataque O de poder de habilidad Pues Jax va a ir escalando También todo su daño Y su R Si nos hacemos De poder de habilidad ¿Vale? Aquí es importante Que tengamos velocidad De ataque Y en la armadura Ciertamente nos van a ir Haciendo un poco más De daño Te puedes llevar Fuerza Fuerza adaptable Pero la verdad Yo prefiero llevarme Un poquito más de armadura ¿Vale? Es bien importante ahí Porque hace mucho Que no juego con Jax Y ciertamente Nos va a ir Tal vez Al principio Nos vaya un poquito más Nombramos nuestras runas Y luego las guardamos Aquí tenemos nuestras runas De Jax Si ustedes quieren Practicar con Jax Y lo tienen Pues ciertamente Les deseo mucha suerte Ya que Es un campeón Es un campeón Bastante sencillo De utilizar Pero si tiene ahí Sus desventajas Contra otros campeones Muy bien Así que vamos a ir Hungla Ya nos acompañan Nuestros amigos Dragón y Ryujin Y vamos a irnos También Si no me voy top ¿No? Si no puedo ir Hungla Me voy top Ya que Jax es un buen campeón Top Así que ¿Ya están listos chicos? Si ahora ya diste eso Perfecto No es que no quiera ir Echo Hungla Es que no sé jugar con Echo Jamás he jugado con Echo Muy bien chicos A partir de aquí Tú puedes ir viendo también Que te puedes armar Que te puedes hacer ¿Cómo? Viendo al equipo enemigo Y como les había dicho Aquí están las divisiones El Atrox se va a ir top Tenemos a Sina Y a Bran Que se van a ir bot Y al Zed Que se va a ir mid Muy bien Bien importante Por ejemplo aquí Tenemos que Estar cuidando Podríamos invadir Aquí tenemos Al Pike Muy cerca Que seguramente Venía a guardear O ya no O ya guardeó Ahorita vemos ¿Qué onda? Siempre que una persona Tiene que estar Aquí Para vigilar Y otra Aquí Mira Otro aquí Otro aquí Muy bien Y si si Ahí es bien importante Que se coloquen En esas posiciones Empecé con Q No sé por qué Pero al parecer Me va a ir Usamos una poción Y ahí nos tienen que ayudar Lo que son El support Y también Si se puede El AD Carly ¿De acuerdo? Muy bien Entonces vamos a empezar Con esto Y aquí Tenemos que Vamos a seguir Con estos chavales Muy bien Empezamos con esto Al parecer Me están bajando Bastante Los cuchillos Es bien importante Aquí que vayas Viendo tu ruta ¿Vale? Yo voy a hacer Esta ruta Con Jack Para ver Qué tal me va Y de ahí Vamos a ir viendo Aquí por ejemplo Este Lo que es El support Y el AD Carly Ciertamente tenían Que entrar por aquí ¿Sí? No tenían que entrar Por Por donde entraron Ciertamente Ya me acabé mi mana Jack Es un campeón Que utiliza Bastante mana Aquí por ejemplo Me convenía muchísimo Irme a lo que es El El azul Inmediatamente Pero Con un semi-smite En los picuchillos Tendría que Tenía que hacer tiempo En lo que es Los blocos Muy bien Activamos esto Seguimos dando Unos cuantos Básicos Y Si ves que El blue Va a causar Muchos problemas Lo mejor es que Regreses O que te Pues O que hagas Un poco más de tiempo Bien importante eso Viendo tu salud Vamos a utilizar El smite Para curarnos Un poquito Y vamos a hacer Tiempo con el Stunt Y matamos A la azul ¿Vale? Aquí Es importante Que vayas Viendo Yo por ejemplo Me voy a ir a hacer El sapo Nuestro equipo Anda muy agresivo Recuerda utilizar Así Básicos Habilidades Básico Habilidad Básica Habilidad Y ahí Tenemos Eso Si yo tuviera Más vida Ciertamente Me iría A ayudarle Al sed Aquí lo único Que voy a hacer Es guardiar El rojo No está Lesín Por lo que Podemos Robarnos Su rojo Muy bien Ciertamente No debí de utilizar Mi stun Ahí Te vas a traer Al rojo Si te lo robas Vas a venir Por aquí Esto se le llama Counter jungling Muy bien Es bien importante Que vayas Pensando Cómo hacer El counter jungling Cómo vamos a hacer El counter jungling Ir Viendo Si está Un klein amigo Si no está Dónde anda Para esto Para esto Lo que tenemos Que hacer Es Pedirle a nuestros Compañeros Que pongan Guards Que pongan Visión En ciertos puntos Específicos Del mapa Como son aquí Como es aquí Aquí Lugares Así Muy bien Nos curamos Un poquito Y vamos Dividiendo Un poquito El daño Es bien importante Que vayas Viendo Que Te van a matar Vale Entonces Yo ya Estoy muerto Me vaqueo Y podemos Ver aquí En el mid Que los dos son AD Como había explicado Que la mayoría Son magos Ahora tenemos Aquí un ejemplo De dos AD Muy bien Vamos a empezar Con este Y las botas Y nos vamos Normalmente te llevas Un guardián De control Muy bien Ahí Podemos ver Como el set Se mueve Daikabot ¿Por qué no utilicé Mi Q No utilicé Mi Q Ahí Porque Los enemigos Porque el renectón Podía escapar Entonces yo podía Si escapaba Como lo estaba Intentando hacer Lo que iba a hacer Era Simplemente Saltarle Y ya Aquí hacemos esto Esto Y vean el daño Que tiene Yax Es impresionante Y sigo subiendo La Q No debería de hacer esto Pero seguí subiendo La Q Se me cerró League of Legends No quiero Wow Ese daño Ahí la La regué Me metí demasiado No tenía por qué Meter Ya que mi equipo Andaba de este lado Yo andaba por aquí Y si me agarraban Iba a pasar Lo que ocurrió Así que yo Debí de haber decidido Irme con mi equipo O simplemente Quedarme por aquí atrás Ya de pronto Limpiar rapidísimo El Yax Ponemos un guard aquí Saltamos sobre el guard Y activo mi ulti ¿Por qué no? Como estoy solo Quiero hacerlo rapidísimo Y pues simplemente Ocupas de pronto Habilidades que no deberías Pero esto es Para que vean Como Como cambia Empieza a cambiar el mapa También Un poquito ¿No? Por acá Y yo debí de haberme subido La W También eso Vamos a empujar esto La W Recuerden que es Este Un ataque adicional No funciona Contra torres Ok Ahí vienen los enemigos Por lo tanto Bran y yo Tenemos que escapar Ya llegaron Si la tiramos Intente saltar sobre Bran No se dejó Y hacemos este Y hacemos este Block Tienen demasiado Daño Esos dos Pai Es un super Pai Es un super Pai Muy bien Muy bien Aquí tenemos a tres Del equipo enemigo Que están destruyendo Nuestros edificios Y Zed Está solito Aquí arriba Destruyendo Zed tiene un poquito De daño Ciertamente Tiene como escapar Fácil Destruye el otro inhibidor Mientras nosotros Dependemos Lo que se pueda De la base Ciertamente Es una partida Que está perdida Totalmente No tenemos AD Carry Y ya Salí en la foto Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esto Nos vemos En el próximo video Chau